Toma Luis, mañana es Navidad Un pan dulce y un poco de vino Ya que no puedes comprar Toma Luis, llévalo a tu casa Y podrás, junto con tu Padre La Navidad festejará Mañana, provendos a trabajar Que el pueblo estará de fiesta Y no habrá tristeza Señora, gracias por lo que me da Pero yo, no puedo escondomar Porque mi vida no es de Navidad Señora, creer que mi pobreza Llevará al fin a ir comiendo pan En el día de Navidad Mi Padre me dará algo mejor Me dirá que Jesús es como yo Y entonces así podré seguir Viviendo, 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 viviendo En el día de Navidad Gracias.